Seguirá detenido el profesor de música acusado de abusar de niños de 4 y 5 años del Jardín 31 de Neuquén Capital. Por mayoría, un tribunal de revisión confirmó la prórroga de la prisión preventiva por seis meses más. Un policía de Neuquén se defendió a los tiros de un robo en pleno centro de Chipoleti. Para detener al ladrón, le disparó dos veces. No hubo heridos. Los peatones se refugiaban en los comercios. Recuperó la libertad Karina Zuccarelli, apodada La Porteña. Es la mujer acusada de encubrir y ayudar a escapar a Martín Guiñes, el presunto responsable del doble crimen de Stefanelli. En el bolsón, inspectores de la dirección de Bosques llevan adelante distintos controles para terminar con la tala ilegal. Las multas llegan a los 298.000 pesos. A un mes del vencimiento de los contratos privados, Nación decidió prorrogar por otros 60 días las concesiones de las represas del Comahue, lo que extendería el debate hasta la asunción de la próxima presidencia. ¡Gracias!